o ser jurado en la corte, o alojarte en un hotel. Fíjate, el conejito corre por debajo, rodea el arbusto y pone la zanahoria en su boca. Los ancianos siempre obtienen descuentos en el cine, así que pegar unos pelos en tu cara servirá para ahorrar dinero. ¡Es pesado! ¡Ya casi lo tienes! Corre por debajo, rodea el arbusto. ¡Hey! Si quieres tener una vida decente en el mundo de hoy, debes trabajar muy duro para poder ganar apenas un poquito de dinero. ¡Mira, Divercarro! ¡Aquí viene tu primer cliente! Recuerda, igual que en el ensayo. Hola, un vaso grande de limonada, por favor. Sería solamente un dólar. Por favor, póngalo bajo mi lengua. Ok, aquí tienes. Esta limonada es un espanto. La preparé yo mismo. ¡Tarán! ¡Wow! Estuvo muy bien, sí. ¡Uh! Casi para una noche en un hotel. Pero no tienes dinero, así que... duerme en el estacionamiento. Y te quedas bajo la luz, tal vez nadie venga a hacerte daño. Diría que tal vez sonó un poco fuerte, así que... Muy bien, que descanses. No, no. ¿A dónde van? Ah, vamos a casa, a dormir. ¿Podría ir con ustedes? Lo siento. Hay demasiada basura en mi garage. Sí, y mi mamá dice que ya no quiere que hable con los autos. ¡Ey, descuida! Ya puedes cuidarte solo. Hola. ¿Laser? Hay un espacio vacío en mi garage. Y en mi corazón. ¿Qué? ¿Por qué quieres de nuevo a Divercarro? Lo abandonaste. Cambié de opinión, ¿ok? Caí en la cuenta de que me encanta tener una enorme cara monstruosa en mi auto. ¡Uh! Se lo agradezco. Oye, Divercarro no te necesita. Ya puede cuidarse solo. ¡Ey, te lo aseguro! Estoy avergonzado y arrepentido. Como tu madre. Bien dicho. ¡Eso dolió! Pero aún no dejaremos que te lleves a Divercarro. ¡Oh! No, 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 no. Iré con él. ¿Qué? ¿Por qué? Porque él es mi dueño. No estoy listo para estar solo. ¿Y qué pasó con todo lo que hablamos sobre ser independiente? El auto monstruo ya ha hablado. ¡Ugh! ¿Qué es toda esta cosa? ¡Laser, espera! Si vas a cuidar a Divercarro, debes hacerlo bien. Recuerda dejarle una luz en el garage. ¡Oh, en serio! Y debes mantener sus 37 grados de temperatura. ¡Oh, desearía tener un anotador! ¡A mí no le cambies el aceite después de medianoche! ¡No le gusta! No haré nada de todo eso. ¿Qué? Lo haré competir en un derby de demolición y ganaré 10 mil dólares. ¿Pero lo destruirán? ¿Me gustará que me destruyan? ¿Quién sabe? Y ahora vámonos. ¡Nos vemos, tontos! ¡Divercarro! ¡Ay, nuestro bonito bebé móvil! Bienvenidos al noveno derby de demolición de Instruino. Los autos chocarán unos contra otros hasta el fin. El último que logre mantenerse en pie ganará 10 mil dólares. Y aquí está nuestro campeón, el misterioso criminal Carmesí. ¡Eres el mejor de todos, criminal Carmesí! Señor Matsudor, ¿no sería mejor regresar al hospital? ¡Ve y trae una píldora de Me Importa Un Rábano! ¡Corre! ¡Emergencia! ¡Laser! ¿Qué está sucediendo? ¿Primera vez en esta carrera? ¡Oh! ¡Así es! No te preocupes. Haré que tu final sea rápido.